yo sé que este vídeo puede estar un poco atrasado al año que estamos pero siempre hay alguien que seguro no conocía acerca de esto y le puede servir no solo servir va a cambiar su forma de tocar en vivo no me voy a poner a explicar todo de forma teórica solo lo mínimo y necesario para que comprendas cómo funciona supongamos que tienes un piano órgano o teclado como le digas que tiene sus propios sonidos incorporados puedes conectar tu piano a una consola y amplificar ese sonido y usarlo para tocar en vivo ok todo bien funciona bien pero qué pasa cuando estamos cansados de esos sonidos y queremos algo nuevo y sobre todo algo mejor comprar un piano o un sintetizador nuevo sería la solución pero cuestan una moneda entonces te propongo esto conectar ese viejo teclado a una computadora utilizar instrumentos virtuales para obtener nuevos y mejores sonidos agregar efectos y poder crear proyectos con los sonidos organizados para cada canción seguimos obviamente necesitamos un teclado con conexión midi o como es más habitual encontrarlo hoy en día con una conexión usb por supuesto también hay controladores midi que son más económicos y sirven exclusivamente para esto dependiendo el tipo de conexión de tu teclado necesitas este cable que convierte la señal midi a usb o este otro cable que es directamente usb es el mismo que se usa en algunas impresoras obviamente también necesitas una computadora no es necesario que sea una supercomputadora con una notebook normal te alcanza las conexiones son muy sencillas y no necesitas una interfaz de audio cuando arrancas pero más adelante sería bueno adquirir una el esquema sería el siguiente tu piano o controlador midi se conectan mediante usb a la pc en la pc asignamos mediante un programa los sonidos que se van a escuchar cuando toquemos cada una de las teclas desde la salida de auricular de la pc podemos conectarnos a cualquier equipo que amplifique la señal o sea un amplificador un parlante potenciado la consola que sea que usen en el lugar donde tocas etc bien acá es donde puede haber distintas opiniones porque cada persona te va a recomendar distintos programas distintos vcts etc pero teniendo en cuenta que es la primera vez que haces esto te recomiendo el m1 de core legacy collection un sintetizador que funciona en formato vct o stand alone que tiene cientos de sonidos para arrancar te aseguro que es muy bueno es completo y funciona prácticamente en cualquier pc más adelante te puedes pasar a programas como ableton live o contact y cargar librerías completas con sonidos de mayor calidad y tener muchísima más libertad a la hora de crear un set light antes que nada tenemos que descargar el aso for all para intentar tener la menor latencia posible es muy sencillo venimos acá al link que dejé en la descripción el primer link van a encontrar abajo de todo la descarga por idiomas yo voy a descargar en mi caso está en español una vez que se descargue abrimos y la instalación es muy sencilla simplemente van a dar en siguiente aceptamos siguiente y siguiente si el programa se va a instalar sin ningún problema yo ya lo tengo instalado pero es muy fácil lo primero que tenemos que hacer cuando abrimos el programa es venir acá donde dice system preference y vamos a configurar esta sección ustedes tienen que venir acá donde dice driver y seleccionar asio y donde dice abajo driver asio for all sí y de esta forma estarían tocando sin latencia y si vienen acá a midi y tienen que seleccionar su dispositivo midi y lo eligen acá en el device 1 y en el clock master y listo van a aceptar y ahora ya tendríamos sonido acá en el programa y sin latencia bien vamos a ver básicamente cómo funciona el programa este no va a ser un review digamos del core m1 a profundidad porque si no el vídeo sería larguísimo simplemente quiero que aprendan cómo se cargan los sonidos cómo se combinan cómo se panea cómo se manejan los efectos etcétera etcétera así que simplemente vamos a venir acá arriba donde dice utility y vamos a poner all clear de esta forma vamos a borrar todos los sonidos que estaban cargados y vamos a arrancar de cero fíjense que yo acá tengo pistas la 1 la 2 la 3 la 4 etcétera por ejemplo me paro acá en la 1 vengo acá esta pestañita y le pongo loud o sea para cargar un sonido y fíjense todos los sonidos que tenemos piano strings pad bass brass órganos de todo y encima podemos elegir las características de ese sonido para hacer una búsqueda más puntual voy a cargar un brazo y fíjense me paro acá en braz y ahora me paro en el sonido y puedo tocar y se escucha simplemente con las flechas o con el mouse podemos ir moviéndonos a distintos sonidos e ir probando cómo suena cada uno acuérdense que yo estaba acá en el canal 1 vamos a suponer que quiero este efecto le doy doble clic y se va a cargar sí y ahora como pueden ver acá arriba tengo la pestaña de efectos para poder apagar y prender los efectos tenemos un botón para mutear y un botón para dejar solo a este sonido sí y si vienen acá a la parte donde dice midi van a poder cambiar la zona de las teclas en donde suena este sonido si vamos a cargar otro para probar esto vienen acá al canal 2 por ejemplo vamos a load y vamos a cargar otra cosa distinta voy a cargar un piano por ejemplo si ahí me estarían sonando los dos sonidos juntos fíjense muteamos el braz si ahí estarían los dos juntos de acá con el level puedo manejar el volumen y también el paneo y lo que yo les quería marcar que a mí me sirvió muchísimo cuando descubrí este programa es que puedo elegir la zona del teclado en donde suena cada cosa por ejemplo si yo toca el teclado más o menos a la mitad y me marca que tecla sería entonces elijo que el piano suene a esa mitad y que el braz suene a la otra mitad entonces ahora en la mano izquierda tengo el piano y en la derecha el braz eso sería muy cómodo para poder dividir el piano en secciones y tener en una octava un sonido en la otra octava otro sonido etcétera y también acá tienen la zona para bajar o subir semitonos de cada uno de esos sonidos bien vamos a quedarnos acá con este efecto de braz voy a ponerlo en solo y voy a venir acá a efectos fíjense que ahí prendí la pestaña de efectos ahora vengo acá a donde dice insert effects y ahí vamos a tener los efectos que podemos aplicar a ese sonido por ejemplo ahí tengo el braz y voy a buscar acá un rever voy a poner este por ejemplo si ahí estaría el rever lo apago bien yo por ejemplo acá cargue dos sonidos y vamos a suponer que los quiero guardar eso sería muy sencillo vengo acá donde dice file y pongo save y vamos a poner al data y vamos a elegir el nombre por ejemplo número 123 por decir algo y ahora simplemente doy a guardar vamos a suponer que borro todo esto al clíder entonces pierdo todo vengo una vez más acá file load all data y pongo 123 y se van a cargar los sonidos ya saben vayan al link de la descripción comiencen a probar este programa y comiencen a descubrir cada uno de sus sonidos por su cuenta y ¡Gracias! 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 De esta forma podrías cambiar por completo el sonido de tu viejo teclado, abrirte paso en el mundo del MIDI y los VSTs y sobre todo mejorar tus presentaciones en vivo. ¿Te gustó el video? Dale me gusta, dejame un comentario y sobre todo suscríbete, eso me ayudaría un montón. Mi nombre es Ezequiel Núñez y nos vemos en algún futuro video. ¡Chau!